Estamos construyendo la nueva historia económica del mundo y la estamos construyendo modestamente desde un país que puede hacerlo porque somos un país libre, libre, soberano, que no le rinde pleitesía a nadie, ni se arrodilla ni le baja la cabeza a nadie en el mundo. Y que vamos buscando, con pensamiento propio, vamos buscando soluciones nuevas para el desarrollo del país. Vamos buscando fórmulas nuevas para el desarrollo del país. Estas fórmulas no están en ningún manual, ningún manual, de ningún tipo. La fórmula de crear una nueva moneda del siglo XXI con la más alta tecnología, respaldada en riqueza concreta, natural, y echarla a andar como poder monetario nuevo de un país, solo Venezuela, solo en revolución. Porque somos libres, independientes, soberanos, dueños de nuestros destinos. Así de sencillo. Procédase a entregar a la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana, Vicepresidenta.